Bratz in the Wild, tus Bratz en la selva. ¡Oh, un tigre perdido! ¡Rescatado! Avisa a tus amigas Bratz. Equipadas con muchos accesorios, walkie linterna, vive mochila y moda superaventura. Cuida y protege a sus animales. Y si tienen hambre, dales el vive. ¡Ya están a salvo! Muñecas Bratz in the Wild, solo de Bandai.